Esta es una carrera ilustre, el jugador de baloncesto Michael Jordan se retira de la NBA para jugar béisbol, mientras tanto en el espacio el señor Swaghammer manda sus minions para que secuestren a los Looney Tunes. Cuando nuestras caricaturas favoritas se burlan del tamaño de estos minions, los retan a un juego de baloncesto y el tiro les sale por la culata porque ellos obtienen una bola de baloncesto mágica que absorbe los poderes de los mejores jugadores activos en la NBA. Ahora los Looney Tunes necesitan la ayuda de Michael Jordan para que este juegue un último partido con ellos. Space Jam es una de estas películas que está llena de nostalgia para todos los niños de los 90 quizás de 80 tardíos porque es una película que salió en el momento perfecto. Michael Jordan, el jugador más grande de cualquier deporte en ese momento y una película que es efectiva porque utiliza eventos reales dentro de su misma premisa. El retiro de Jordan en el 93, sus juegos de béisbol y obviamente todos los que nos queríamos viéndola pues la tenemos en un gran pedestal como esta mega película que nosotros vimos. Pero si uno la ve objetivamente, esta no es un gran filme. Ni siquiera ve uno muy bueno. Lo mejor solo Looney Tunes. Michael Jordan tiene el carisma de una pata en la boca. Y hay momentos que dan risa, que siguen dando risa, pero más que todo gracias a los Looney Tunes, a Bill Murray y al elenco alrededor de Michael Jordan. Y a que básicamente esto es una película que sabe lo que es. Me he dirigido para niños bien cortito, mucho más cortito de lo que yo recordaba cuando volví a ver esta película. No es tan buena como recordamos, pero no lo tiene que ser. ¿Por qué? Porque esta película fue dirigida a nosotros en el 96, no a nosotros en el 2021. Dicho eso, si la vamos a valorar como película, Space Jam deja mucho que desear. Más allá de los Looney Tunes, que es la parte efectiva, se siente como lo que es, como un sketch o un capítulo que se supone que durara 5 minutos, 10 minutos, quizás 20 minutos, estirado para que dure una hora y media. Y yo no le voy a echar la culpa a Michael Jordan por no ser un buen actor, punto, porque no lo es. ¿Uno espera a Michael Jordan actuando? Lo mismo que uno ve cuando ve un anuncio de Nike. Y pues eso es lo que él hace. Ese es su range como actor. No es mucho. Afortunadamente, los Looney Tunes hacen el trabajo pesado en este filme. Las voces, la animación, lo wacky que es. Los Monsters, como parte de los Looney Tunes, son unos buenos oponentes. El señor Swaghammer es un buen oponente. Y hay momentos que son geniales, como cuando Michael Jordan decide retarlo y enseñar lo que le va a pasar a él en versión animada. Es súper entretenido verlo. Y esas son como que las partes más impactantes que tiene esta película. Y al final, que está cool, que es como que si tú crees en ti, puedes hacer cualquier cosa como los Looney Tunes. Eso está súper cool. ¿Por qué? Porque al final del día, esto es una película para niños. Esto no es una película para que un crítico la critique. Esto no es una película de alto nivel. Esto no pretende ser un filme de alto nivel. Los Looney Tunes es lo que es. Space Jam es Michael Jordan con los Looney Tunes. Ah, pero si te esperabas algo del nivel de Who Framed Roger Rabbit, ahí te puedo entender. Dicho eso, Bob Hawkins es un actor. Michael Jordan no es un actor. Con Who Framed Roger Rabbit tiene un peliculón con una película de nostalgia. Y no muy buena. Es como Batman & Robin del 97. Cuando yo la vi en el cine, que tenía 6, 7 años, a mí me encantó. ¿Por qué? Porque básicamente era un comercial de los juguetes, súper colorida. Y eso es lo que le gusta a los niños. Los niños no están pendientes de la trama. Sí, yo pude identificar de niño la trama, la parte de Dr. Freeze, ese aspecto más oscuro y hasta cierto punto más dramático. Pero al verla de adulto, pues tengo que valorarla y verla por lo que es. Una película que me gustó de niño, pero de adulto está un poquito difícil de ver. No es una buena película. Que algo no sea bueno no significa que uno se lo disfrute. Y Space Jam está en esa misma categoría. Un filme que uno se puede divertir desde un aspecto nostálgico. Más allá de eso, ahí se queda. Pero la parte cool es que no tiene que ser nada más allá de eso. Uno puede seguir disfrutando filmes de su nostalgia, aunque no sean los mejores. Yo me disfruto un montón las películas de Mortal Kombat. Me disfruto un montón Space Jam al volverla a ver, aunque sé que no es muy buena. Aunque digo, siempre estoy pensando ah, esto no es tan bueno como lo recordaba, esto no es tan bueno. Como quieran, no se las disfruto. Y sé que estoy un poquito all over the place con esta reseña, pero es que la quería hacer ya que obviamente pues está Space Jam a New Legacy. Ahora mismo corriendo, no necesariamente para tener un punto de comparación, sino para responderle a la pregunta ¿Es Space Jam la original una película buena? No, no lo es. Es una película nostálgica y eso no le debe quitar ningún tipo de mérito a esa parte de la película. Lo que representa ese filme para nuestra infancia puede seguir estando ahí. Pero si somos objetivos, tenemos que decir que Space Jam no es un buen filme. Y por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Space Jam una C. Estuve a punto de darle la C-, pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, de CinePR, y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!